¡Uy! 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 ¡Uro mueñito sabrosito! ¡Uy! 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 ¡La pasilla! ¡Uy! ¡La pasilla! ¡Uy! ¡Ai! ¡Asorita para Cristo, pero! ¡Ahí! ¡Tiene el barco de cita, no va! ¡Papá! 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 ¡Vaya! ¡Venga! Hola, José Ahí está la marimba, cuidado El movimiento de cintura Ya un heirlo, mirándonos Ay, 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 ay Para abajo, para abajo Coxito, Coxito De lado Hola, José ¡Gracias! ¡Gracias!